Nos pasamos peleando, en la cama terminamos arreglando Aunque te odie yo a ti te sigo amando Pero hoy quiero tomar por olvidar el daño que hoy yo sigo curando Pásame la botella, que hoy día yo voy a tomar por ella Me acompañan la tristeza y las estrellas Quiero gritarle al mundo que eres mi dueña Pásame la botella, que hoy día yo voy a tomar por ella Me acompañan la tristeza y las estrellas Quiero gritarle al mundo que eres mi dueña Me acompañan la tristeza y también la soledad No sé dónde buscarte, no sé dónde estarás El amor que un día entregamos se fue de parranda Y las promesas que tuvimos ya nunca volverán Ma y si tú quieres, yo te puedo llamar y te paso a buscar Si prefieres, yo te puedo tocar pero sin enamorarse Ya no quiero enamorarme, no quiero más juego No quiero desilusión Yo ya tú me dañaste, corazón me robaste Ya no pidas perdón Ya no quiero enamorarme, no quiero más juego No quiero desilusión Yo ya tú me dañaste, corazón me robaste Ya no pidas perdón Sírvame otra copa que quiero borrar El amor que te tuve yo quiero olvidar Ya no quiero más roreo y quiero avanzar Voy a dejar que vueles a otro lugar Sírvame otra copa que quiero borrar El amor que te tuve yo quiero olvidar Ya no quiero más roreo y quiero avanzar Voy a dejar que vueles a otro lugar Pásame la botella Que hoy día yo voy a tomar por ella Me acompañan la tristeza y las estrellas Quiero gritarle al mundo que eres mi sueña Yeah Pásame la botella Que hoy día yo voy a tomar por ella Me acompañan la tristeza y las estrellas Quiero gritarle al mundo que eres mi dueña Yeah Pasamos peleando En la cama terminamos arreglando Aunque te odio yo a ti te sigo amando Pero hoy quiero tomar por olvidar El daño que aún yo sigo curando Dímelo chamaco Yeah Esto es quite cool Esto es quite cool Oye La dananza y la amenaza Produciendo Dímelo Ramón Bairito Limón Dímelo Nacho Dímelo Hicho Pásame la botella Pásame la botella